Si sospechas que algo anda mal, alguien podría estar en peligro. Tengo 13 años de ser taxista en el pueblo y hace unos días he llevado una parejita varias veces al mismo hotel. Ella es muy callada y tímida, yo me imaginaba que podría ser porque es nueva en el pueblo y viene de otro país. Pero en el último viaje noté que estaba muy triste y se le escaparon unas lagros. Me asusté cuando vi que tenía unos moretores en sus brazos y me pareció sospechoso sus viajes al hotel cada día. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Cuando se bajó del auto vi que la estaba esperando una persona que la agarró del brazo y la escoltó hasta el establecimiento. Estaba seguro de que algo andaba mal y que ella podría estar en peligro. Por suerte no me quedé con las dudas. Pregunté y me enteré que hay una violación de los derechos humanos llamada trata de personas. Y muchas de sus víctimas sufren explotación sexual. En el próximo viaje con ella pude entregarle un panfleto con información y me confesó que la estaban obligando a hacer cosas que no quería para saldar una deuda. Tú puedes reportar situaciones sospechosas. Si desconfías, involúcrate. Entre todos y todas podemos prevenir la trata de personas.